Hola chicos como están mi nombre es Yanjura y bienvenidos a otro capítulo de Minecraft coleccionista de bloques en este capítulo vamos a hacer que creen coleccionar más bloques les tengo unas cuantas sorpresas he estado trabajando bastante hay cosas que les voy a enseñar ahorita hay cosas que no se las voy a mostrar lamentablemente pero así es la cosa en este momento les voy a enseñar que tengo este apartadito aquí vamos a ver si no nos morimos al caer y les voy a enseñar lo que he estado trabajando lo publiqué en facebook o en creo que fue en facebook más que nada entonces vamos a bajar de una vez recuerden que llevamos un 100 bloques 100 bloques coleccionados entonces vamos a bajar y les presento un pequeño lugar que tengo en el cual en el cual he estado trabajando bastante 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 que es mi granja de experiencia con zombies entonces voy a apagar esto aquí y como pueden ver aquí vienen estos tipillos que van a atacarnos y se caen y aquí tengo un aldeano que es el que lo van a estar siguiendo una vez que me dejan de ver a mi van a atacar al aldeano y estos tipos van a pasar por la parte de abajo vamos a quitar este bloque de aquí este bloque de aquí este es el mecanismo que he hecho para poder bajar vamos a bajar de hecho antes de que baje yo para que puedan ver los cambios que he hecho voy a poner un pequeño clip en el cual este dura unos seis minutos si lo quieren ver adelante y si no pueden adelantarle para que vean lo que he estado haciendo extra la antes de que me pregunten cómo metí ese tipo ahí pues lo mismo lo va a enseñar el vídeo para que ustedes vean cómo es que apareció este tipejo ahí y como hice toda esta cosa entonces voy a ponerles el pequeño clip para que ustedes vean en qué he estado trabajando de hecho esto me llevó no nada más esto porque les dije que iba yo a conseguir este ender pearls he estado trabajando en otra cosa y en esto me llevó casi toda una semana a trabajarlo buscando errores porque estaban los errores rediseñando haciendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez entonces vamos a bajar bueno antes de bajar vamos a subir por aquí aquí llegan estos tipos y lo que hacemos es picarle aquí esto les va a hacer daño para que los matemos a un golpe pero yo no los mato a un golpe los mato con una poción que ahorita no tengo hechas pero pociones de de vida como pudieron ver en el clip que les dejé anteriormente conseguí sandías entonces con las sandías pues he estado haciendo pociones de vidas para matarlos de un golpe como pueden ver aquí venimos se muere se muere y se muere entonces vamos a bajar por acá bueno no vamos a ponerles el clip y ahorita bajamos por ahí vamos a bajar por acá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a poner la vista de esta manera. Y este caminito baja aquí. Como pueden ver aquí este se queda atascado. En lo que quiere bajar y no bajar. Lo hice de 3 de altura porque me di cuenta que cuando aparece mucho monstruo se quedan atascados en hileras y no avanzan y no avanzan y no avanzan y no avanzan. Entonces bajan por aquí y he visto que tienen un problema estas granjas con estos pinches, bueno si pinches, pinches, enanos estos feos en los cuales se las atoran y no dejan subir los demás zombies. Y dice este mecanismo para que ellos se mueran aquí porque no son de utilidad y ya una vez muertos pues los demás pueden subir por acá arriba. Tal vez después la vuelva. Tal vez después la vuelva a rediseñar pero van a pasar por aquí y aquí se quedan parados pero como están siguiendo al aldeano que está allá solitos vienen, caminan hacia su muerte en este lugar. Yo me voy a ir por acá, voy a pasar de largo esta cosa y algo que también tienen problemas las granjas de experiencia de zombies es que lo que nos van a dropear los monstruos normalmente es la carne. Aquí es mi mecanismo para pegarles a los bichos estos. Nos van a dropear mucha carne pero he estado haciendo un sistema en el cual aquí me va a recolectar solamente el hierro, aquí solamente me va a recolectar las papas, aquí solamente las zanahorias. Esto es lo que he conseguido nada más de eso eh. Aquí se escucha el zombie que se anda muriendo porque está por acá y por aquí activo yo esto. Vamos a activarlo. Vamos a subir por acá. Pam, 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 pam. Sube, sube. Y es un mecanismo que he hecho para deshacerme de la carne de zombie que no me hace falta porque si se llega a juntar bastante entonces voy a pasar. ¡Camina! Voy a pasar por aquí, por allá, aquí no sé por qué hice eso. Y por aquí bajamos y vamos a ver que aquí va la carne y cae a los cactus y ya saben que cualquier item que llega a un cactus se destruye automáticamente. Ahí se vamos a ver. No, ahí se quedan estancados. Además es que tengo que subirle un bloque. A ver. Traigo bloques. Tengo que poner bloques ahí. Es que, ah, quiero bajar ahí. Ah, no se puede. Ya perdí el cactus. ¡Chin! ¡Maldición! Tal vez ahí necesito otra corriente. No, está todo atascado aquí. Vamos a quitar este cactus de aquí. ¡Dámelo! No, yo quería el cactus. Ah, ya lo tengo. Vamos de aquí, que me estoy muriendo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a subir. No, sube, sube. A ver, vamos a poner. Como pueden ver son bastantes stacks de, de carne la que se ha juntado. A ver, tal vez si pongo otro cactus por allá. No sé, no sé. Por el momento se queda ahí. Se supone que se tiene que perder. Últimamente he estado tronando bastante en mi mundo. Entonces, por el momento no importa. Nos vamos a dedicar a hacer otras cosas. Vamos a hacer otra granja. Bueno, voy a hacer el proyecto de la granja. La voy a trabajar en la semana. Tal vez el próximo capítulo ya lo haga. Entonces, vamos a ir a hacer eso. Entonces, vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y vamos a irnos por acá. Yo creo que voy a apagar esta maquinita que me da lag. ¡Pam, pam, 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 pam! Apagate. Ahí está. Ahí se echan a perder los ítems. Vamos a poner F3 para ver cuántas entidades hay. No son muchas. Entonces, vamos a irnos por acá. Esta es mi pequeña decoración del lugar. Y creo que tengo que salir por aquí. Vamos a poner esto aquí para que no entren bichos. Y vamos a irnos por acá. ¡Au! Y por este lado tengo, ahí está, vamos a hacer esto aquí así, vamos a prenderles fuego, no, en primera traigo lo que necesito, no, no traigo lo que necesito, entonces necesito regresar para traer lo que necesito. También se coleccionan lo que viene siendo las armaduras, esas se coleccionan en la parte de acá, ahorita les voy a enseñar, vamos a quitar este bloque de aquí, por aquí bajamos, y aquí tengo la colección de cosas, no son muchas, pero muchas las he tirado, normalmente tiro los objetos que no están encantados, como por aquí tenemos este, y las espadas de hierro ahí las puedo dejar, pero normalmente tiro lo que no está encantado y ya, pues ahí se va juntando, y creo que voy a ir a una cama porque ya me está estresando esta cosa de los relámpagos. Bueno chicos, disculpen el corte, es que llegaron al cuarto, entonces tuve que hacer un corte y aproveché para hacer todo lo que necesito hacer, y eso es lo que, viendo esa araña, es lo que vamos a hacer ahorita, matar arañas. Ya, 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 porque llegan, voy a necesitar bastante hilo por si me hago una granja bien, como debe ser de, de pesca, para pescar, entonces es lo que vamos a, a ver, que es lo que vamos a estar haciendo ahorita, en estos instantes, vamos a poner esto aquí, voy a comer otra vez, si, otra vez, nada más me la paso comiendo, voy a quitarme esto, que creo que no me sirve, de hecho por acá tenía yo más armadura, vamos a venir por este lado, como pueden ver tengo muchas bolas de slime, lo cual es, es que he estado trabajando bastante, en bastantes cosas, en bastantillas cosas, entonces ahorita no se los voy a mostrar todo, la granja de slimes, que la, bueno es una pequeña y rústica granja de slimes, que tal vez más adelante pueda ya ser una granja de slimes un poco automática, pero, pero, por el momento no, así se va a quedar, si es que voy a venir por acá, por acá, vamos a quitar, no, esta, esta es de duración, verdad, a ver, por aquí, vamos a hacer esto aquí, vamos a prender fuego a esto, que matar, que matar, que matar, que matar, esperemos a que se queme todo eso, y, 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 ojalá fuera esto rápido, no quiero avanzar mucho, porque no quiero que se spawneen arañas, vamos a quemar todo esto de aquí, esto, esto, vamos, quémate, por primera vez, quiero que algo se queme, y, tum, 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 ah, chicos, se me olvidaba, se me olvidaba, que tal les pareció el intro de esta serie, espero les haya gustado, está bien chido y bien locochón, dedicado, porque es una serie que me gusta mucho, son de las que más me ha gustado, entonces, por eso quiero, en un futuro, rescatarla, que pasa a ser un survival, en lugar de ser hardcore, pero, eso llevará su tiempo, primero tenemos que hacer la colección de 200 bloques, apenas llevamos 100, y cada vez va a ser más difícil, porque es menos lo que, lo que vamos a, a esperar, para el futuro, voy a hacer un pequeño corte, yo creo que en lo que se quema todo esto, y regreso en un instante, bueno chicos, por lo que veo, no se quema esto, entonces voy a tener que recurrir a avanzar, y a ver si no me muero en el camino, vamos a poner las antorchas, que para eso fui a traerlas, todo eso voy a necesitar de antorchas, vamos a poner miles y miles de antorchas, ahí, 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 ahí ya vienen las arañas, eh, 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 vamos a aprovechar para avanzar, para avanzar, así, envenenado y todo, vamos, vamos, avanza, 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 antorcha, 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 por todos lados, ah, yo pensé que me iba a envenenar más, y yo estoy sufriendo, vamos a poner una antorcha por ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados, no traigo un hacha, no traigo hacha, esto es en lo que voy a trabajar más adelante, y, no sé si explorar, por el momento, esto, o simplemente iluminarlo, bueno, hasta el momento, ya lo ilumine, tin, 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 voy a llevar esto, esto, y esto, y esto, y en el capítulo de hoy, yo creo que vamos a conseguir un bloque de esmeralda, que eso es lo que nos hace falta, eso no lo voy a quitar, entonces voy a traer un, bastantes picos para irnos a, a la exploración, pam, 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 donde, donde podemos ir, hacemos eso, o hacemos otras cosas, no sé, no sé, a ver, esto no lo necesito, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, ah, sí, tengo este bloque, porque el spawner, pues, estaba aquí el de zombies, y, y, pues, le quité la basecita, y saqué esa piedra, entonces ya tenemos una piedra más para la colección, déjenme ver que me tengo que llevar, he estado encantando, de hecho, me gasté todo el diamante, tengo que ir a buscar más diamante, todo el diamante lo tengo, ya aquí, eficiencia, fortuna, no quiero eso, eficiencia, duración, fortuna, eficiencia, eficiencia solamente, duración, eficiencia, ok, este es fortuna, necesito, el de toque de cera, duración, ok, aquí está, y, vamos a dejar esto, por el momento voy a ir a la casa, a traer unas pociones, de, contra el fuego, aquí no tengo una, una vez es de velocidad, me la voy a llevar, y, hay una poción de vida, aquí, no, no, aquí tengo una perla, de hecho, esa perla, creo que la conseguí aquí mismo, se apareció un, enderman ahí, y, pues, lo tuvimos que matar, y ahí, desapareció ese pequeño enderman, ahora, por donde salía yo, por acá, creo, tenía yo una subida de aquel lado, pero, la tapé, porque, me estorbaba, para las cosas que, mecanismos y todo eso, entonces, esa puerta está cerrada, pero, por acá hay más salida, aquí salimos, y vamos a ir a la casa rápidamente, yo creo que en este capítulo, también vamos a agarrar un caballito, vamos a salir de este lugar, camina, camina, aquí tengo una entrada, que es, para la, pequeña granja de slimes, pero eso se lo voy a mostrar, en otro capítulo, el día de hoy, no, vamos a ir por acá, te vamos a montar aquí, sí, que no te quiero ahí, me estorbas, a ti también, me estorbas aquí, fuera, y, donde están las pociones de fuego, tun, 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 las pociones de fuego, están de este lado, voy a llevar las dos, voy a dejar esto, que no me sirve, y, esto lo voy a dejar, respiración de agua, no, voy a llevar esto, así, que más necesito, para la aventura, el día de hoy, vamos a ir a conseguir, un bloque, de esmeralda, como se los dije, y, la mena de esmeralda, entonces, hay que ir, hacia, la dirección de allá, se va a hacer otra vez, de noche, aquí nunca dura el día, maldición, porque no dura mucho el día, así podría ser, muchas cosas, en todo el día, como pueden ver, aquí tengo más, perlas de, enderman, y que venía yo a buscar, protección con explosiones, no, ahhh, ahhh, está de este lado, a ver, es esto, y me voy a llevar, una armadura de hierro, para un caballo, si es que, vámonos, vamos a ir a pescar, un caballo, voy a llevar, esta cama, vámonos, vámonos, ya sé, hasta donde hay caballos, me atoro, enamórate de mí, porfis, enamórate, gracias, no, desenamórate, no, desenamórate, así, ponemos esto, y te ponemos esto, y vámonos, vámonos, vámonos para allá, para allá, así podremos viajar, un poco mejor, ahora por el mundo, en un caballo, bríncale, 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 es hacia allá, hacia aquella dirección, porque según yo, si no estoy mal, por acá es, donde vamos a conseguir, esmeraldas, vamos a ver, en qué bioma estamos, planicies, planicies, no quiero, planicies, entonces vámonos para allá, planes, planes, este es, roofer forest, planes, planes, roofer forest, planes, strength hills, aquí es donde necesito llegar, entonces vamos a hacer un hueco por acá, y me acabo de percatar, que no traigo una pala, me traje todo menos una pala, entonces voy a hacer esto aquí, aunque sea a mano, miren, entonces vamos a bajar, Gracias por ver el video. Les voy a explicar un poco de como hago yo para minar diamante, aquí pongo una antorcha y a los 11 bloques pongo otra, ¿por qué? Porque a los 11 bloques o si están viendo el F3 es cuando estén en el, donde dice Streamhills, dice BL, le ponemos cuando está en el 2 y ya se crea aquí, aparecen un 8, aquí otro 8 y es la parte en donde saben que no van a aparecer más monstruos. Esto es lo que yo ocupo para ir poniendo antorchas, iluminación y todo eso, de esta manera lo hago yo. Aquí ponemos otra antorcha en el 2, vamos a seguir para acá, esperemos encontrar algo pronto. Ya encontramos, cuando ocurra eso que encontramos algo que ilumine puede ser redstone o algo así, vamos a tener que regresarnos o hacer la cuenta. Vamos a ver que estamos hacia acá, avanzamos a la Z, estamos en, aumentamos 11, tenemos que ser, tiene que ser 80 y 89. 89, 89, en esta, vamos a poner aquí, algo interesante por aquí, vamos a ver que tanto funciona esta poción, por aquí hay diamantes, no hay nada, vamos, quiero una esmeralda, me dijeron que se encuentran en las Streamhills. No, nada, nada, vamos a tener que desistir de este lugar, vamos a tener que hacer nuestro hoyo hacia otra dirección, así de simple. Bueno es que encontramos oro, que se quite el fuego, porfis, porfis fuego, quítate. Ayayayay, esto va a ser un poco aburrido chicos, pero no hay de otra, tenemos que buscar esmeraldas y es la única idea que se me ocurre para buscar esmeraldas. Vamos a picar hacia acá, vamos a picar hacia acá, ahí están las esmeraldas. Vamos a poner esto aquí. El problema de las esmeraldas es que nada más nos van a dar un bloque, entonces voy a poner el pico de fortuna, no, toque de seda y nos las vamos a llevar en bloque. ¿Por qué? ¿Por qué no las vamos a llevar en bloque? Porque, digamos, si nosotros encontráramos redstone o diamantes, nos van a hacer más diamantes o más redstone de esa manera. Entonces así, ya después cuando tengamos nuestro pico de fortuna, que esa es la idea, vamos a conseguir más. Y cuando nosotros estamos recolectando, vamos a necesitar menos lo que es la recolección. Vamos a ver por acá. Voy a tomarme la leche. Voy a intentar... No, 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 no. Grave error, grave error. Me empecé a quemar. Vamos a agarrar a comernos una papilla. Vamos a agarrar el agua. Aquí, aquí, quiero el agua. Por acá no hay. Vamos, necesito una. Lo que tienen muchos problemas los mapas en la 1.7 es que los zombies, los pequeños aparecen montados en pollos y crean un pequeño problemita. El cual es que los pollos se quedan en los lugares y si aparecen monstruos con Campycat Blood o algo así se llama, se van a generar más y se van a quedar. Y luego, yo no sé muy bien, pero creo que tengo ese problema en el mapa en el cual aparecen monstruos con esa habilidad. Lo de aquí es 12. Necesito más esmeraldas. Vamos de aquí. ¿Dónde tenía yo mi puente? Por acá. Vamos a seguir buscando más. Vamos, 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 vamos. Ya empezó a llover chicos, está lloviendo, pero en la vida real donde vivo, entonces no me gusta. Voy a seguir buscando más esmeraldas. Es un capítulo tal vez un poco aburrido por el hecho de que nada más vamos a estar en esto. Buscando más esmeraldas y más y más, pero hay que hacerlo porque necesitamos coleccionar más bloques y es la única forma que yo tengo para buscar bloques. Haciendo esto y esto y esto y esto y esto en línea recta y después en otra línea recta. Como muchos de ustedes sabrán, lo más recomendable es en la altura 11 es donde más pueden conseguir los diamantes, pero o las esmeraldas. También pueden buscar en otras alturas, pero donde más hay probabilidad de que encuentren los diamantes es entre esta altura. Entonces vamos a regresar aquí a iluminar. Ahorita no me importa tanto el iluminar correctamente para gastar carbón, pero vamos a seguir haciendo esto. No me gusta que llueva, no me gusta grabar mientras llueve. Espero que no se escuche mucho en el video. Si no tendré que pararlo y continuarlo en otro momento. ¡Pam pam 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 Algo, encontrar algo, ni siquiera diamantes Han aparecido ¿Sigo en Stem Hills? Si Uhuu, uhuu Vamonos A ver Aquí vamos a hacer esto, esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto Y esto, y esto, y esto Vamos a iluminar aquí Vamos a ver si por Acá arriba no hay alguna esmeralda Que se nos quiera escapar Oh, diamantes Me cae Perfectos porque no tengo diamantes Tengo nada más Un bloque así, como este de diamante Ustedes disculparán pero Yo necesito las zanahorias Para Para hacerle un peo a mis días Hola, buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video